Ahí los tenemos bien en imagen, así que fue larga la pregunta, pero creo que se entendió. Muy bien, listo. Sí, sí, lo escuché clarito y además quiero profundizar en cuanto a... Nosotros en Almirante Brón dimos la discusión política, porque cuando en su momento el gobernador Scioli planteó, en función de la problemática de la seguridad, planteó esta necesidad de tener policías locales, nosotros creímos que en Almirante Brón lo teníamos que hacer, lo vimos en Lomas de Zamora, o sea, cómo se había podido avanzar con el tema de previsión de seguridad con las policías locales y hoy tenemos casi 500 jóvenes de Almirante Brón que están recorriendo las calles de Almirante Brón, dándonos más tranquilidad, casi 230 más que han terminado los cursos y que en estos días, así lo charlamos con el Ministro Ritondo, van a estar sumándose a los anteriores, con lo que vamos a estar prácticamente duplicando la dotación policial en Almirante Brón, y por eso yo planteaba, nosotros queremos seguir avanzando en este tema, que no es casual que todos lo tomemos, sino que tiene que ver con que es la preocupación y la prioridad para todos nosotros, para todos los vecinos de la Provincia de Buenos Aires. Intendente, hay otra cuestión también que ha sobrevolado, no solamente la campaña, sino también los primeros discursos y anuncios realizados por la gobernadora María Eugenia Vidal, pero también por el presidente Mauricio Macri, acerca del tema narcotráfico como uno de los fundamentales, y la realidad es que se ha marcado desde el lugar de Cambiemos a la Provincia de Buenos Aires como un lugar de conflicto en esos términos. ¿Cómo lo viven ustedes desde Almirante Brón y cuál es el estado de situación o el escenario que creen van a encontrar o están encontrando por estas horas allí en esa temática? Mirá, yo creo que ha sido un tema que se ha abordado con mucha profundidad, es una pelea, una batalla que se ha venido dando, pero al mismo tiempo tenemos que redoblar el esfuerzo, uno tiene la misma preocupación que cualquier vecino, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, estamos todos sujetos a una problemática que sin duda genera mucha violencia. El delito en general es una preocupación, la inseguridad es una preocupación, pero cuando uno agrega la problemática del narcotráfico, la problemática de la droga, nos enfoca desde dos puntos. Por un lado, el trabajo que tenemos que hacer para tratar aquellos que tienen el problema de las adicciones, y en ese sentido creo que hay que hacer un fuerte esfuerzo desde los gobiernos municipales, desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, porque hay que tratarlo como un problema de salud. Y al mismo tiempo, dar esta pelea fundamental que tiene que ver con poner recursos en la seguridad para atacar un problema complejo y que de por sí tiene muchos recursos para organizarse. Quiero preguntarle, no puedo dejar pasar este momento acerca de la... No iba a decir reconstrucción y me parece que es una palabra incorrecta. En todo caso, de la forma en que se van a plantear desde aquí en adelante la conducción del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta sobre todo algunas palabras de Máximo Kirchner hace poquitas horas nada más sobre la conducción de la expresidenta y el planteo de otros dirigentes del PJ de ir a internas. ¿Cuál es la postura suya, Gascayáres? Mirá, realmente yo creo que es un tema... Perdón. Un tema que el peronismo tendrá que darse un debate interno, una discusión propia del momento, propia de que hemos perdido el gobierno nacional, hemos perdido el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que hoy van a coincidir conmigo la mayoría de los intendentes del peronismo, del Frente para la Victoria. Es central que nos pongamos en función de la demanda de nuestra gente, de la demanda de nuestros vecinos. Y la verdad que, sobre todo los que somos primera gestión en nuestros distritos, entendemos que tenemos que enfocarnos en eso, en resolver los problemas, en gestionar. Yo creo que es la mejor manera de hacer política y desde ahí vamos a nosotros a dar la discusión. Hay una charla que hayan tenido los intendentes del Frente para la Victoria en este sentido. Hablo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Porque pensaba que recién se lo pregunté al intendente Martín Insaurante y me respondió casi exactamente lo mismo que usted. Bueno, justamente vamos... Seguramente vamos a coincidir en muchísimos de estos temas. Nosotros, cada uno de los que nos toca conducir los destinos de un distrito en representación del peronismo, en representación del Frente para la Victoria, tenemos nuestra postura particular. Pero también creo que hay un grupo de intendentes jóvenes con algunos con algún mandato ya, como es el caso de Martín, como es el caso de Fernando Gray, o algunos otros intendentes, otros más nuevos como Nardini, como Menéndez, como es Juanchi Zabaleta, en mi caso, Sujarchuk, que tenemos esta visión, tenemos esta visión de encontrarnos, discutir los temas, elegir buenas experiencias que han tenido algunos intendentes y poder repetirlas en nuestros territorios. Intendente Cascallanes, muchas gracias por la posibilidad de hablar con usted, de preguntarle todo, porque la verdad que queríamos también tener, además del reflejo de lo que fue esta reunión, algunas definiciones en materia política y también celebramos el hecho de que se coincida por parte de los intendentes del Frente para la Victoria las cuestiones que tienen que ver con el trabajo para la gente, el lugar al que le fue asignado trabajar y conducir durante cuatro años después de haber sido votados por los ciudadanos de sus partidos. Así que le agradecemos este rato de conversación. No, les agradezco a ustedes y por supuesto que ese es el enfoque porque nosotros queremos honrar el desafío que nos han planteado cada uno de los vecinos de nuestros distritos. Muchísimas gracias y siempre a disposición. Gracias, Intendente.